Hoy conocemos una serie de dibujos de Eduardo Basualdo en la exposición Pupila. Esta serie de dibujos, realizados en tiza pastel negra, describe la trayectoria de un ojo que gira sobre su eje y horada del espacio craneal generando una nueva y profunda cavidad. Con este gesto, Basualdo voltea la mirada que gira hacia el interior del propio ser y hace foco en los miedos, la oscuridad y el inconsciente, como quien camina hacia dentro de una cueva. Para realizar estas obras, el artista trabajó el dibujo guiado por el propio impulso físico de su cuerpo para generar obras que arman una secuencia narrativa a partir de la repetición de una imagen con pequeñas diferencias. Los dibujos forman parte de una secuencia distribuida por toda la exposición en la que se puede observar el viaje de este ojo desde el cerebro, representante de la razón hasta las entrañas, símbolo de las emociones.